Hoy te voy a contar un cuento de algo que me pasó de verdad. Y es un cuento un poco de aventuras, un poco de amor, pero no de amor de novios y besos, no. Un amor distinto, inexplicable. Te voy a contar el primer día que fui a la cancha. Así que, cerrá los ojos, escuchá con atención, ponete en mi lugar y volá. Tengo que arrancar por la noche anterior. Me acuerdo que esa noche no me podía dormir. Aunque se ve que al final me dormí, porque abrí los ojos y llena de día. Salté de la cama como un gato y salí corriendo. Había dormido 12 horas seguidas. Terminamos de comer, papá miró el reloj y me dijo, anda, anda, ponete la camiseta que en el minuto nos vamos. Caminamos hasta la parada del colectivo, llegó el bondi y nos subimos. A medida que íbamos avanzando, se iban subiendo más hinchas y más hinchas y veía a muchos más por la calle. Todos iban a la cancha, como yo. Cuando llegamos al barrio nos fuimos caminando todos juntos, cantando las canciones que papá me había enseñado. Era bastante lejos. Bueno, en realidad en esa época yo tenía las patas bastante cortas y todo me parecía lejos. La cantidad de gente que había era impresionante. Ya se escuchaba y se sentía el temblor de las tribunas. Estábamos por llegar al estadio y sentía un olor tan rico que me acuerdo de preguntar a mi papá qué era. Y me dijo, mira, dijo, ir a la cancha es muy parecido a ir al cine. La gente no iba a ver una película, pero en vez de actores hay jugadores de fútbol. Y en vez de pochoclos hay hamburguesas. Después de los controles pasamos los molinetes y llegó el turno de esas escaleras que eran eternas. No llegábamos más. Pero tal vez eran mis patas cortas. Ya llegando arriba se sentía un viento fuerte que entraba por los pasillos que recorrían las escaleras. Y ahí fue cuando vi un rayo de luz que se asomaba. Llegamos a una entrada que había y de repente, de una escalera oscura, aparecimos en otro mundo. Con la boca abierta, el viento despeinando muy al rudo tremendo de la gente alentando en las tribunas. Ahí estaba la cancha, que se veía mucho más grande de lo que se ve en la tele. Y mucho más linda. Un verde hermoso, gigante, banderas y cabezas que se movían como hormigas. Creo haber estado congelado, paradito y sin decir ni mu unos tres minutos mirando ese paraíso. Me acuerdo también que mi papá me había hecho llevar un buzo porque según él, tal vez yo hubiera. Lo que no me dijo es que iban a llevar papelitos. Llegaron un montón de papelitos, millones. Mi papá que siempre me estaba diciendo que me porte bien, que me abrigue, que hace frío, que no grite, que no salte. Se había olvidado de todo eso. Y después que metimos el segundo gol, estaba saltando conmigo, gritando a fólico y regoleando el buzo como un ventilador por arriba de la cabeza. La salida era una fiesta. La gente cantaba por las escaleras hasta que volvimos a salir a la calle y volvimos al mundo real. Al menos, hasta el próximo partido. La salida era una fiesta. La salida era una fiesta.